Bueno, muy buenas a todos y voy a empezar a hablar un poco sobre todo esto de la trilogía remasterizada del GTA, dando opiniones sobre todo. Este ciclo voy a dedicar un poco a dar un poco de información para los que no hayáis escuchado mucho las fechas de lanzamiento y demás. Y opinaré un poco sobre el aspecto de lo que ha dado ese pequeño trailer que pusieron hace unos días. Para empezar, para los que no sepáis los datos de lanzamiento, pues el 11 de noviembre va a salir en edición digital para las consolas de sobremesa y PC. Las versiones de los móviles celulares parece ser que el año que viene. Las versiones físicas van a salir el 7 de diciembre. Y el mismo 11 de noviembre va a estar en el Game Pass solamente el San Andreas para Xbox. Y el 7 de diciembre va a estar solamente el GTA 3 para PlayStation. Fijaos cómo es el tema. Mientras que los de Microsoft nos ofrecen el gratis el San Andreas, a los de PlayStation, para los que tengan PlayStation Now, les ofrecen el GTA 3. Pues ahí ya lo veis el tema. Bueno, dicho esta información así básica, voy a hablar un poco sobre el aspecto. Voy juego por juego. En el GTA 3 este piso que lo tuvieron más fácil porque el aspecto que se ve en el videojuego en cuanto al clima se ve como muy oscurecido, como muy triste todo. Y ahora pues ha notado algo más parecido a lo que es el GTA 4, lo que es Liberty City. Un clima más despejado, más soleado. Así que en ese sentido, ya con cambiar eso, ya el aspecto del videojuego cambia mucho. Han cambiado el aspecto de muchas cosas. Para los que hayáis visto el trailer, pues bueno, ya lo habéis visto. La lluvia ha mejorado. Ha mejorado muchas cosas. La iluminación, bueno, no me voy a explayar porque ya lo podéis ver en los vídeos. Los caretos de los protagonistas han mejorado. Dicen de que es todo como más cartoon, más caricaturas. Yo lo veo correcto por mi parte, dado que los dibujos artísticos, digamos, de los personajes, no son personas reales, sino que son dibujos de personas. Así que yo pienso de que ese camino está bien hecho. Los personajes secundarios sí que no han mejorado apenas. Eso es un punto más bien negativo. Y nada, yo creo que eso es un poco así por encima lo que ha dejado el GTA 3. Sobre todo, yo lo noto sobre todo en el clima. Donde es todo como más soleado, más brillante todo. Y yo creo que ahí se nota bastante. Incluso, da incluso la sensación de que en algunos de los edificios de rascacielos se ve que incluso la luz llega a reflejar un poco incluso de lo que es el rascacielos. No como antes, ¿no? Que el edificio solo estaba para tapar el sol y ya está. Y nada, en cuanto al Vice City, pues yo creo que en el Vice City han tirado sobre todo esa iluminación como mostraron en el hotel, ¿no? Que se ve todo lo que es la calle de Ocean Drive, que es lo que da con Ocean Beach. Que es toda esa recta de hoteles. Que la muestran bastante también ahí en una escena de Scarface, el precio del poder. Bueno, han como exagerado un poco la iluminación de todos esos hoteles, ¿no? El color morado, naranja, verde, todo eso. Lo han exagerado, yo diría. Pero se ve bonito, se ve bonito. Se ve que las hojas de las palmeras se mueven un poco más. Bueno, han cambiado bastante. El sol es más realista. Quiero ver bien, habrá que ver bien el ciclo del sol, a ver si se mueve el sol. Porque eso en el Vice City antes no estaba. Yo pienso de que si no han mostrado de que Tommy Bersetti nada, es porque no va a nadar en Vice City. No lo sabemos todavía. Pero yo creo que si nadase Tommy Bersetti, yo creo que, como en Vice City Stories, yo pienso de que lo habrían mostrado ya. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor Tommy Bersetti puede nadar. No lo sabemos, ya lo veremos. No me gusta mucho cómo sale Tommy Bersetti en el Vice City, porque la cara sí es verdad que está más definida, pero se ve como más redondeado todo. Como más goma espuma, no lo sé. Está como más redondeado todo. Más plastilina, no sé. El Tommy Bersetti del clásico Vice City tiene como la cara más recta, ¿no? Ya sabéis que la cara de un hombre, pues bueno, tiende a tener más recta, ¿no? El mentón, todo, ser más recto. Y eso le da un buen toque. Pero es que ahora está como si fuese la cara más redondeada, ¿no? Incluso parecía que tiene más pelo. En cambio, el del GTA 3 sí que se ve, yo lo veo bien todavía, porque el pelo todo, o sea, no sé. Lo veo como más diferente del Tommy Bersetti. Habrá que ver Lance, Lance Vance, o Lance Vance, como queráis. Habrá que ver cómo lo han hecho. Que es un personaje muy importantísimo en el Vice City. Y nada, y ahora vamos con lo del San Andreas. Pienso que en el San Andreas es donde el reflejo de los coches y eso se ha visto muy bien. El suelo mojado se ve que es mejor. Hay gente que dice que la cara de Carl Johnson no es muy diferente a la del original. Yo no la veo muy diferente a la del original. Yo pienso que la de Tommy Bersetti es la que más cambió. Pero el de San Andreas parece ser que también mejora en ese sentido. Mostraron ahí en el trailer las aventuras. En la avenida del Strip, que es de las aventuras. Mostraron esa avenida y las luces... Claro, si en el Vice City iban a poner unas luces bien intensas, de colores intensos y exagerados, yo pensaba que en las aventuras iban a ser lo mismo. Pero no, se ven como los colores más apagados, más suaves. No están tan saturados el tono del color. Y a mí me ha gustado que lo hicieran como en el Vice City. Si vas a en el Vice City y vas a potenciar, vas a saturar esos colores de iluminación, pues hazlo también en el San Andreas. Pero no, se ve que no lo han querido hacer así. ¿Cómo que el San Andreas han querido mostrar ahí más realista? No tan cartoon y el Vice City sí, han tirado más por el cartoon. No sé, así lo veo yo. Nada, dicho del aspecto de estos personajes, bueno, personajes de estos tres juegos, ahora voy a hablar sobre... ¿Qué iba a decir? Son las características que han anunciado en la página. O otras son rumores. Pero bueno, yo voy a hablar un poco de lo que se dice en la página. Primero que dicen que hay un minimapa. Perdón, el minimapa dice que va a haber rutas GPS para llegar a los sitios. A ver, a mí me puede parecer bien... Bueno, cómodo, me parece cómodo. Aunque yo creo que lo voy a jugar sin rutas GPS, lo voy a desactivar. Me pasé el GTA IV este año. La última vez que me lo pasé fue este año, en verano. Y desactivé el GPS. O sea, me pasé en modo historia sin GPS porque ya anteriormente me lo había pasado con GPS las otras veces y esta vez he querido solo sin GPS, ¿no? Bueno, estos juegos me los voy a jugar sin GPS. Bueno, en San Andreas quizás... Aún así, creo que en San Andreas tampoco lo voy a jugar con GPS. Los voy a desactivar yo, de todas maneras. Me parece bien para quien lo quiera tener. Pero a mí me gustan mucho los mapas. Me gusta mucho sumergirme en los mapas de estos de GTA. Además son mapas que los conozco muy bien. Me he pasado como 5 o 6 veces cada GTA. Así que el GTA III me lo pasé 4 veces. El Vice City me lo he pasado 4 veces también. 4 veces. Y el San Andreas me lo he pasado 5 veces. Y el GTA IV me lo he pasado, si no cuento mal, 7 veces. Así que nada. Yo me los conozco bastante bien estos mapas y me lo voy a hacer sin GPS. Luego hablaban de que si fallas en una misión o mueres en una misión, vas a poder reiniciarla ahí mismo. Vale, es una facilidad. Otra facilidad que dan. Yo sí la aplicaré. La aplicaré. Aunque pocas veces fallo en las misiones. Pero bueno, la aplicaré. Luego no lo han dicho, pero yo supongo que van a poner el autoguardado. Es decir, ya en el San Andreas del décimo aniversario ya ponían autoguardado. O sea, cuando completas una misión, tienes el autoguardado. No necesitas ir al piso franco para guardar la partida. Está bien, pero yo voy a echar de menos aquellos momentos en los que yo iba al Ocean View, que es el hotel donde tienes tu primer autoguardado. O sea, tu primer guardado. Y tienes que ir al Ocean View. Claro, ahora con el autoguardado, ir a Ocean View ya no vas a ir para nada a Ocean View. Vas a ir para la primera misión. Bueno, la primera o segunda misión. Y después ya no vas a necesitar ir al Ocean View. Al hotel Ocean View que se encuentre en la avenida de Ocean Drive. Para los que no me estéis entendiendo estos nombres, pues bueno, es que no habréis jugado mucho al Vice City, lo siento. Pero Ocean Drive es la avenida esa que da con la playa de Ocean Beach. ¿Y ir a ese hotel? Pues claro, yo echo de menos. Voy a echar de menos ir al hotel para ir y guardar la partida. Así que quizás en el Vice City desactive el autoguardado. Y en el GTA 3, si en el San Andreas sí, pondría autoguardado. Pero bueno, ya lo veré. Luego, ¿qué más añadidos había? Que ya no me acuerdo. Bueno, dicen que la versión de Nintendo Switch va a tener como unas extras para jugar con los Joy-Cons. Salen en el apuntado con el del arma o algo así. Pero bueno, son extras de la Nintendo Switch que son añadidos que están bien, que lo añadan. Que sean opcionales, ¿no? Y bueno, están muy bien para los poseedores de una Nintendo Switch. Bueno, dicen que la jugabilidad, bueno, la jugabilidad no, perdón, los controles dicen que van a ser más similares a GTA V. Vamos a ver, si controlamos mandos ya de ahora, lo suyo es que los unifiquen. Si es cierto que lo hacen así, me parece una buena idea. No está mal que tenga la opción de poder poner los controles más parecidos a los que fueron los GTAs en su momento. Sobre todo las versiones de Play 2. Pero que los unifiquen y los pongan unificados más en plan GTA V, me parece una buena opción. Luego dicen que van a poner la rueda, la rueda esta de armas. En vez de estar haciendo flecha izquierda y derecha para elegir el arma. A ver, hay gente que dice que ralentiza el elegir el arma. En mi caso, para mí no era tan así. Porque yo cuando tenía, por ejemplo, un subfusil, yo sabía que la pistola iba a dos armas después. Entonces yo tocaba el botón derecho dos veces de la cruceta y ya tenía el arma. Entonces, cada vez que te lo aprendes, ya sabes cuál arma es la siguiente. Ya sabes cuál va a ir. Ahora yo tengo una gran duda con todo esto. En el GTA III, por ejemplo, en casi todos los tipos de armas, solamente había un arma por cada tipo. En casi todos. Por ejemplo, una pistola. Creo que solo había un tipo de pistola, nada más. O la UCI. Bueno, el caso es que solamente había un tipo de arma por cada una. No todas. Pero, por ejemplo, en el Vice City. En Vice City, por ejemplo, había tres armas por cada tipo. Entonces, ahora viene mi gran duda. ¿Podríamos coger todas las armas que queramos en plan como el GTA V? O sea, ¿me entendéis en el GTA V? O sea, tú eliges la rueda hacia la derecha que tienen los fusiles. Y hay varios fusiles. En plan, carabina, fusil avanzado, no sé qué, no sé cuánto. Fusil compacto. Entonces, en el Vice City estaría guapísimo que uno pudiera elegir, o sea, con la rueda, uno pudiera elegir hacia una dirección, un tipo de arma. Y que uno pueda tener los tres tipos de armas. Es que, ¿por qué lo digo? Porque en el Vice City hay tres tipos por arma. Y luego, de armas blancas, había varias. O sea, tienes el puño, puño americano, bueno, el puño, puño americano, destornillador, cuchillo, muertosierra, bate de béisbol. O sea, había varios tipos. Y bueno, en el San Andreas había muchos. Había incluso taco de billar, ramo de flores, que sí, el consolador ese. O sea, había muchos tipos. Entonces, estaría guapo que uno pudiese tener más de un tipo de arma ya en el arsenal. Así que, nada, veremos. Veremos qué van a hacer. O sea, está confirmada la rueda. Pero que haya, se pueda llevar más de un tipo de arma, no se sabe. Pero estaría guapo que si ya que ponen la rueda, que pongan eso también, ¿no? Luego dicen que sí que la jugabilidad la van a mejorar, que la cambian. Eso ya no sé si lo confirmó Rockstar, pero que la conducción va a mejorar. Vamos a ver. He visto que hay gente que dice que la conducción de estos GTA de la trilogía es parecida a la GTA V. Y ya os digo yo que no. La conducción de los autos no es igual. Los coches que más realistas se conducen son los del 4. Incluso los de la trilogía se conducen más o menos realistas. Pero lo del GTA V no es una conducción realista. Se parece más a la del Mario Kart, Mario Kart 8, que la conducción más realista. No digo que el juego tenga que pretender ser realista. Pero a mí me gustaría que conserven la conducción y la jugabilidad, la conducción de los autos que sean como la de los juegos originales. Porque la conducción del GTA V no me gusta. Siempre la he criticado y no me gusta. Ahora bien, los cuerpos de las personas sí. Es muy mejorable. Los de la trilogía eran bastante toscos. Incluso en PC era donde mejor se jugaba esta trilogía. De hecho, yo creo que viene por ahí la obligatoriedad de poner el apuntado automático con mando en la Play 2. Pues claro, apuntar con los joysticks que eran de la Play 2 en aquella época era muy difícil. Y en la PCP también. Así que el apuntado con las armas tiene que mejorar. Vamos a ver si dan la opción de puntería libre. O sea, no digo que en los GTAs de la Play 2 no hubiese. Que no me acuerdo si había. Que creo que no. Pero me gustaría que la pusieran. O sea, pero claro, si la vas a poner que se pueda mover bien. O sea, las consolas han avanzado y los joysticks ahora han mejorado. Y con un mando de la Xbox One o de Xbox Series X. Se tiene que poder apuntar bien con esos joysticks. Porque son buenos joysticks. Así que. Ojalá que pongan puntería libre. Para que uno tenga la opción de poder apuntar libre con los joysticks. Aunque la gente va a tirar siempre por la puntería automática. Luego de la PC sí. Siempre con el ratón. Y van a jugar con el ratón. No a puntería libre. Así que bueno. Veremos ahí. Cómo van a hacer lo de la jugabilidad. Habrá que ver mucho. Luego quiero poner otra cosa que confirmó Rockstar. Que es que la emisora de radio. La música cambia. Vamos a ver. Parece que van a poner otra música nueva. Vamos a ver con este tema. Quiero aclarar una cosa. Cuando los videojuegos de la trilogía cumplieron el décimo aniversario. Hubo canciones. De algunas emisoras de radio. Que las quitaron. De las ediciones digitales. En las ediciones físicas no. Porque cuando tú tienes un videojuego físico. El contenido está en el disco. Así que eso no te lo pueden quitar. Pero en las ediciones digitales. Por ejemplo de Steam. Sí que las quitaron. Y el mismo San Andreas. Las quitaron también. Y cuando sacaron el San Andreas décimo aniversario. Para iOS. Para los móviles. Celulares. Y Equipos 360. Ya los habían sacado. Sin esas canciones. Canciones que habían quitado. ¿Por qué? Por las licencias. Los videojuegos cumplieron 10 años. Perdieron la licencia. Con esas canciones. Y tuvieron que quitarlas. En el San Andreas. Si no mal recuerdo. Por compensación. Pusieron nuevas canciones. Creo que fue así. Entonces. Hubo un GTA que habían hecho eso. Bueno. El caso es que. O eso fue en el GTA IV. No sé en qué juego había sido. Que habían puesto canciones nuevas. Bueno. El caso es que ahora aparecer. De que van a poner canciones nuevas. O eso creo que ponía en la página. Entonces. Yo explico el motivo. Que son las licencias. GTA III cumplió ya 20 años. Así que. A saber. Si habrán tenido que quitar más canciones. Las canciones. Estas líricas. Estas de. De música clásica. Si que. Si que pienso que van a estar. Porque no les cuesta apenas dinero. O no les cuesta dinero directamente. Poner estas canciones de música clásica. Así que esa emisora que pone música clásica. En el Grand Theft Auto III. Va a seguir estando seguro. Pero. A mí me gustaría que sigan estando en el GTA III. Emisiones como MSX. Que a mí me gustaba mucho. MSX FM. Habrá que ver en el Vice City. Si hay canciones típicas. Como la de Radio Espantoso. Como la de. La vida es una lenteja. O la toma o la dejas. Veremos. Si esas canciones. Son canciones. Míticas. Del videojuego. En el San Andreas. Canciones. Como bueno. Yo escuchaba sobre todo Radio X. En. En San Andreas. Que estaba la canción esta. De. Del comunista. O canciones. Como la del. Despeche Mode. Veremos esas canciones. Típicas de ese videojuego. Este. Y bueno. Y sobre todo el rap y demás. Que bueno. El rap. Pues hay mucho rap. Y hay mucho rap. Bueno. Así que en ese sentido. Si cambian las canciones de rap. Pues. No pasa nada. ¿No? Pero. Pero bueno. Veremos. Veremos a ver que. Que hacen. Si la nueva canción. Eligen buenas pistas. O de música. Veremos. Tampoco yo era muy de escuchar la radio. Escuchaba la radio igualmente. ¿No? Flash FM. Por ejemplo. En Vice City. Me gusta mucho. Pero bueno. Veremos. Escucho. Escuchaba a veces las emisoras. Pero. Pero. Tampoco. Muchas veces cuando jugaba. Me gustaba jugar sin la radio. Otra cosa que no la han dicho. Pero que yo sospecho. Es que pongan música. Música durante las misiones. Que esto es algo que hacen en el GTA V. A ver. La música en el GTA V. Que yo la desactive. Porque no me gusta. Y lo peor de todo. Es que no te. Si quitas la música. En el gameplay. Si te quitas la música de la radio también. Cosa que me parece que es un error. Pienso que debería ser opcional. O sea. Quitar la de la música de. En gameplay. Pero no quitarla. No quitarla de la radio. Pero bueno. Ahí yo pienso que lo tienen que mejorar. Rockstar tiene que entender. De que hay personas que no queremos esa música. En el juego. Porque los otros GTA no la tenían. Y muchos me dirán. Bueno. Pero es que la música. La banda sonora durante las partidas. Le da un buen toque. Es cierto. Pero en la serie. Los Sopranos. No hay banda sonora durante los capítulos de la serie. Los Sopranos. Y sin embargo. Los Sopranos es una de las mejores series de la historia. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno. Prosigo. Sospecho que a lo mejor puedan poner algo de banda sonora durante las misiones. A mí no me gustaría que lo pusieran. Y si lo ponen que sea opcional. Luego tengo un poco de miedo. Que pienso que también posiblemente lo hagan. Pero tengo un poco de miedo con lo de los coches. Con los coches que se vuelquen. O que no exploten. Es decir. En la trilogía original. Cuando tú volcabas un coche. O un auto. El auto explotaba. Se prendía fuego y explotaba. Veremos ahora con este remaster. Si los coches explotan. Veremos. Y luego veremos. Si los coches se pueden hacer como el coche de piedra o pica piedra. Es decir. Que tú vuelcas el coche. Y puedes darle la vuelta. O sea. Desvolcarlo. Veremos. Veremos si hacen eso. Yo espero que no. Que no lo hagan. Pero que no se extrañen si lo hacen. Y bueno. Yo creo que eso es un poco todo lo que quería opinar sobre el juego. Luego más adelante haré algún vídeo hablando sobre la gente que opina sobre esta trilogía. Que tengo mucha chicha. Hay que decir sobre eso. Tengo que criticar a un cierto sector de personas. Que lo haré más adelante. Bueno. Quiero hacerlo antes de que salga el juego. Pero bueno. Intentaré ganar un momento. Y lo haré. También tengo que hablar sobre mi opinión sobre Halo 3. Halo 3. Y lo haré más adelante. Es que no tengo mucho tiempo. Así que nada. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Así que gracias por escuchar. Esta es mi opinión. Un poco así por encima. Y el juego no lo voy a jugar. Posiblemente lo compre en diciembre o en enero. No lo voy a jugar. Esta trilogía. De hecho me lo voy a comprar en físico. Por supuesto que me lo voy a comprar los tres. De Nintendo Switch. Playstation y Xbox. Porque por coleccionismo. O sea. Lo voy a comprar los tres. Así que nada. Yo lo voy a dejar aquí. Gracias por escuchar este audio. Y hasta la próxima gente.